La Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública entregó reconocimientos especiales a NECPAP 2011 a lo más destacado durante el año en la administración pública y desempeño político en el Estado de México. Personajes que a través de su permanente actividad, compromiso cívico y solidaridad se han distinguido por sus aportaciones que han contribuido al desarrollo de la vida política, económica y democrática de la entidad mexiquense. Es muy importante reconocer la experiencia, por un lado, de presidentes maduros, de presidentes con trayectoria política que ya han estado en la legislatura y ahora fungen como alcaldes y también a los jóvenes, como es este caso, que iniciamos en la política y que aparte tenemos el compromiso de hacer las cosas bien. En la categoría Mejor Presidente Municipal Joven fue galardonado Hugo Andrés Hernández Vargas, presidente de Ixtapan de la Sal, por su destacado trabajo en el municipio, contribuyendo al desarrollo y bienestar de los ixtapenses, reconocimiento que solo se entrega a dos presidentes en todo el Estado de México. Este reconocimiento lo comparto con toda la gente, con todos los ixtapenses, porque yo creo que todos los ixtapenses hemos logrado que Ixtapan esté situado como uno de los mejores municipios del Estado de México. El gobierno del Estado ha contribuido al progreso de este lugar, especialmente en materia educativa, por lo que el presidente continuará con esta línea política con la construcción de dos preparatorias en el municipio. La consolidación de apoyo a cada una de las instituciones educativas, que son más de 150 escuelas que las que tenemos aquí y que todas han sido apoyadas por ese gobierno municipal. El Edil aseguró que los compromisos se han cumplido al 85% y en próximos días se iniciará con la construcción del crematorio y el parque municipal con apoyo del gobierno del Estado. Ya nos queda muy poco por terminar y creo que con el apoyo de los delegados, de mis directores de área, los señores regidores, señoras regidoras, vamos a cumplir al 100% con la población. Hugo Andrés reconoció el esfuerzo y trabajo de sus antecesores, quienes han logrado consolidar a Ixtapan de la Sal como uno de los municipios más importantes del Estado. Trabajando unidos, gobierno estatal y municipal, vamos a consolidar todos los proyectos que tenemos pendientes. Con imágenes de Ángel Camacho para TV Urbana Noticias, Tatiana Flores.